Fuiste diagnosticado, que casi estás al otro lado Que ya te falta poco, no queda mucho Asombrado por la situación, que los doctores tan plasmados No puedes ni creerlo, pues no estaba planeado Y aunque aparentas el quebranto, no evitas la mejor parte de este llanto Que la obra ya está hecha, tiene su fin y fecha Mírate sobre la brecha Como en ocasiones predicabas de un ser que sanaba a los enfermos tan solo con creer Qué impresionante, todo un caballero sorprendente Lo que hizo en el madero Sabes que no hay nada imposible para él Dolor, enfermedad que no pueda vencer Serás testigo de lo que él hará contigo Vivirás una experiencia que jamás hayas vivido Se mueve, se mueve en montañas Con la fe, hay sanación Con la fe, todo es posible No hay nada imposible Hoy no quieres saber de nadie Y es que es tanto el dolor Y tu situación solo te llena de rencor Pensamientos de quitarte la vida Y dejarlos a todos Es lo único que pasa por tu mente Y es que el lloro que causa tu condición Ha causado tanta aflicción Piensas que no hay salida Y en tu soledad le pides a Dios Quien parece que no está escuchándote Pero tienes que hacerme caso Cuando te digo Que Jesús está contigo Y que esta leve aflicción pasajera Producirá un alto y eterno peso de la gloria venidera Vamos, levanta tu mirada y observa Como tu redención pronto se acerca El sol de justicia sale para ti Todo se tiene que cumplir Con la fe, se mueve en montañas Con la fe, hay sanación Con la fe, todo es posible No hay nada imposible Jehová está en medio de ti Poderoso, Él salvará Se gozará sobre ti con alegría Callará de amor Se regocijará sobre ti con cánticos Estos fueron Abner, Gabi y Chuelo Y Harold el Guerrero Recuerda que por la fe Todo es posible Confía 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 Confía